La polémica política antimigratoria de separación de menores inmigrantes en la frontera sur de Estados Unidos, alentada por el gobierno del presidente Donald Trump, no ha logrado disuadir el cruce irregular de cientos de familias, y por el contrario, ha aumentado en los últimos dos meses. Según datos oficiales publicados este miércoles, las estadísticas de julio muestran un incremento del porcentaje de familias arrestadas en el límite con México respecto al total de aprehensiones de inmigrantes irregulares registradas ese mes por la patrulla fronteriza. En este sentido, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos culpó a los tribunales de no permitirles implementar sus medidas tal y como desearían. A través de un comunicado, el organismo enfatizó en que la incapacidad para aplicar las consecuencias a quien viola la ley amenaza la seguridad del país y de sus comunidades. De este modo, en julio la proporción de familias que viajaban juntas y que fueron detenidas alcanzó el 29,5%, mientras que en junio se registró un 27,6%, en mayo 23,5%. Los datos publicados este miércoles por el gobierno dejan entrever que las políticas de tolerancia cero impulsadas por la administración Trump no lograron el efecto disuasorio buscado en la llegada de familias. Esas medidas de tolerancia cero fueron aplicadas a partir de abril, cuando el fiscal general Jeff Sessions ordenó que todos los inmigrantes que accedieran al país irregularmente por la frontera sur fueran procesados criminalmente, lo que en la práctica suponía la separación de familias.